Hola, soy Ana y hoy te voy a contar todo acerca de la Certificatón Campesena. Se trata de una oferta para que quienes se han desempeñado en labores campesinas reciban una certificación SENA que respalda sus conocimientos y experiencia. No es un programa de formación, es la validación de eso que ya sabes hacer. En un proceso que no dura más de cuatro semanas se programan sesiones con el evaluador experto. Allí se toman distintas pruebas para determinar el nivel de conocimiento de cada participante. Se puede hacer de forma virtual o presencial según la labor a evaluar. Inscríbete ya ingresando a www.sena.edu.co.com en los centros de formación SENA o en las líneas que aparecen en pantalla. Con el SENA, tu experiencia vale. ¡Gracias!